tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana y no va centro para la construcción o remodelación de tu casa donde lo encuentras todo y no va centro una ferretería completa no permite el con la conexión ahora con la gente los 21 21 16 recuerden que rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con gatorade la fórmula original vamos a tomar llamadas ayer el equipo de los tigres elisei anunció un cambio en su dirección técnica de picheo el co de picheo anunciado por los tigres en el día de ayer se confirma ya la salida de jairo cuevas a mí me pareció un tipo que fue entre los mejores en los últimos dos años en el picheo de la liga pues no seguirá con el equipo rafael chávez será el nuevo coach boricua boricua de 55 años si señor estará con el equipo azul me imagino que no podrá seguir porque entiendo yo que debe ser eso cuando el equipo son campeones no se mueve usualmente a nadie el cuerpo técnico para los que preguntan este chávez señores es un veterano que trabaja como cojo de picheo en el rochester red wings sucursal triple a de la organización de los nacionales de washington no ha firmado juan francisco todavía no ha firmado tú sabes yo pensando rápido los gigantes anunciaron su dirigente no los gigantes firmaron abuelo entonces por verdad que sí claro se lo firmaron a lejero sí confirmado oferman debe repetir si ya y se lo confirmó miami me lo confirmó a audo dijo que sí verdad que sí los toros confirmaron a lino rivera sí vuelve lino uy creo que las estrellas no han dicho nada de tatis pero yo creo que debe repetir tatis yo creo también y el escogido para cuando no pero de verdad como que el escogido queda tan lejos en la tabla tiene dos años que no clasifica y esta es la fecha que todavía no ha anunciado un gerente pero un dirigente deben de anunciarlo no entiendo eso de verdad no lo entiendo deben de anunciarlo y la temporada pasada me parece que fue así un poco tarde también fue el último que anunciaron al dirigente que no terminó con el equipo como ha pasado usualmente los últimos años pero está fuerte que el escogido no haya anunciado su dirigente ya en algún momento se mencionó al hino porque todo el resto de la liga está caminando en ese sentido pero el escogido no tiene dirigente no debe de anunciarlo y ya fueron a la final debe repetir tatis de al menos que haya algo grande no lo sé como pasó en algún momento con con fernando tati que fue campeón y no repitió pero el escogido también debe de anunciar bueno yo no sé cuál es el que está de ese año fue campeón pero lo votaron en medio de la temporada el proceso de la temporada que hay una gerencia nueva pero lo pero pero de manera extraña si siendo campeón tú no sabes sí 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 pero verdad que el escogido no anunció nada no y yo no sé cuál es el contrato que hay con luís luís es el gerente de equipura si luís rojas hasta el momento tengo tiempo que no lo leo no sé nada eso te pregunto porque yo veo afirmar un viaje pelotero y como que hoy hay movimientos por ejemplo el escogido viajó a entrenamientos farizona y en la foto sale equipo de operación encabezado por josé miguel bonetti pero yo no veo a luís roja ninguna de esas fotos que lo está trabajando ricardo que foto que tú quieres que te foto y el escogido no es un trabajo también bueno sí entonces me gustan los gerentes que tenga tiempo completo porque el escogido un trabajo que amerita de tiempo y amerita dedicación y que la gente lo quiere ver también lo digo porque no lo veo no sé si va a gastar o si hay un equipo operacional que lo está ayudando en el trabajo bueno ahora voy ahora voy y está trabajando 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 también ahora voy a una cosa pero luís otra luís el gerente pero usted no sabe si él está fungiendo haciendo alguna no lo sé lo que no lo veo en fotos buen día buenos días bien equipo cómo están todos bien ustedes saben que llegó un momento como ejemplo la temporada pasada cuando yo vi que el escogido se desmanteló que salían de el mejor para mí el centerfield de la liga bueno después de ciri el luis liberato iván castillo que es un tipo oportuno cuando yo vi esa debacle que pasó en el escogido yo pensé que el escogido va a durar mucho tiempo sin ver la gloria pero con estos movimientos que hemos visto en la agencia libre que se le puede integrar un fran mil reyes un francis cordero a ese equipo con todas esas contrataciones creo que el escogido va a dar pelea ahí yo empiezo que lo que tienen que enfocarse en picheo abridor porque ya lo bate están ahí claro siempre y cuando respondan sigo en sintonía con ustedes chicos muchas gracias a ti por la llamada gracias y el escogido fue de los equipos que más se movió a mí lo que yo he percibido obviamente faltan que cinco meses ahí para empezar la pelota que ahí es que empieza la realidad es que el fanático está conforme con los movimientos que ha hecho el escogido si claro yo lo que te digo es que el escogido tenía 45 días de ventaja no no yo hablo de peloteros con lo del dirigente yo estoy de acuerdo contigo yo hablo de peloteros yo pongo el equipo que lo eliminaron el 15 de diciembre para que la gente el fanático no le interesa mucho el dirigente si hay movimiento con peloteros si no hubieran firmado union ley pero como el mensaje no la estructura gerencial como el mensaje debe de tener un candidato a dirigente ya y sobre todo la pelota que ha cambiado antes el dirigente se anunciaba lejos ya no ahora se anuncia marzo abril que todo el equipo que están armados y pero te digo el fanático se preocupa más en eso sí por el tema del movimiento gerencial de peloteros hola que la gente bueno buenos días buen día italia italia alia estaba perdido estaba en santo domingo de vacaciones con el otro vacaciones no puedo trabajar qué pena puede trabajar no es bien yo quiero hacer una pregunta quién es que nombre el el tipo ese del clásico el de la directiva de la directiva de la directiva como así como mencionado no sé en la federación es que tiene a cargo del clásico si la federación el de la federación quién es que lo nombra de la federación asociaciones las las 32 asociaciones del país votan para elegir al presidente pero no fuese no sé si fue el caso de él porque él fue heredado no él fue a elección no él fue la pregunta porque si eso había sido por decreto el presidente tenía que mandar cáncer ese tipo ese tiempo para que gane las próximas elecciones que por cierto hay una posibilidad de que para el próximo clásico mundial juan núñez sea el presidente de la federación sí claro no no que que de antemano ya 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 está seguro eso yo no lo sé porque está seguro esto lo puede asegurar pero cuando son las elecciones en el 2026 y si el próximo clásico le toca por mandato las elecciones son en junio del 2026 las próximas elecciones son en el 26 sí sí o sea el anterior pero en el 22 sí y en cuatro años sí apuesto se va a hacer pero ustedes no recuerdan que el difunto tito pereira duró 32 años sí 32 años duró al frente y cuando usted baila y le dice y le pregunta y usted no cree que 30 años ya eso sí señor 32 años y cuando usted baila dice usted no cree que ya 30 años es suficiente dale lo primero que te dicen es nuestro país ha sido reeleccionista desde balaguerra 2 2 2 1 2 1 1 6 son los buenos días buenos días muchachos para todos un día todavía estoy dolido con el clásico igual que que la mayoría de los dominicanos pero yo quiero ver si usted puede hacer una comparación de la y no del titular del clásico como está yendo ahora en la temporada van cuatro juegos papi no pero no van cuatro juegos buen punto oye real por cierto en el día de hoy está de cumpleaños son miembros de este espacio que esperamos que su novia esta noche le pueda hacer una buena cenita le pueda dar un buen cariño amor comprensión y deseo deseo de poder abrazarlo no aunque hoy no pueda pero la verdad le queremos dar las felicidades al emperador julio césar ramírez un miembro de este espacio del primer día y parte importante de esta columna que tiene abriendo el juego que hoy llega a roster de 40 se inscribe oye tú sabes cuando te meten en roster de 40 fácilmente que te entre en protección pero en roster de 40 hay un momento que también te pueden bajar me lo dice te gustaría que te bajen de roster de 40 ya me han bajado ya me han bajado claro me han bajado ok y como trabajas tú cuando te cuando te bajan de roster para volver al mes con presión porque tú no tienes garantía de nada ah ok y eso es ven para arriba y tú coge un turnito no te bajan señores hoy también pregúntale a este pero yo sabía yo digo este vive abajo abajo pero no con presión mira felicitar hoy también a 37 los amigos michel y josé antonio si los gemelos fantásticos cumple años hoy no no 17 años de oye felicidades felicidades para los dos si estaba compartiendo con michel el sábado pasado ah si si michel es un hombre pleno tranquilo sin ningún tipo de depresión de no se exalta no michel siempre está siempre está en y josé antonio creo que tiene 25 ahora no pela un picheo con mucha razón no con cual mucha razón es para no pelar el picheo que es el cuarto que tiene por supuesto por supuesto josé antonio y michel la peña de los viernes amigos nuestros bajo si a antonio claro y michel coro un jueves bajo si a antonio claro actividad de miércoles bajo si a antonio pela un picheo jose hola, buen día si, buenos días anda circulando por ahí una entrevista que le hicieron a Pedro Hernández uno de los bateadores más finos que había en la pelota dominicana en los años 80 uno de los pocos que batió 400 en una temporada y en verdad que da pena en la forma tan deprobable que se ve ese señor que no tiene dinero, que pasa hambre y no tiene dinero para comprar su medicina se ve, bueno, eso da pena entonces mi pregunta es la asociación del pelotero dominicano no tiene una pensión para esos tipos de jugadores si la tiene don Pedro no le saldría una pensión de grande liga yo sé que él no jugó mucho en grande liga corrió pocos turnos, pero yo siempre he escuchado que aunque coja un turno en grande liga le sale arguito no la tiene en grandes ligas si no me equivoco no la tiene y si la tiene en la asociación del pelotero San Pedro incluso él tiene años con esa pensión si no me equivoco la de él se consiguió en la gestión de don Mario Melvin Soto cuando era presidente y se le mantiene en esta gestión y se le aumentó incluso de su seguro de salud también lo tiene lo que pasa es que ya la decisión de más allá es lo que hacen con la pensión si don Pedro no está bien él no está bien esa es la realidad y y la gente yo creo que en en su momento de una vez señala hay que ayudar a fulano hay hay que buscar la manera de ayudar a fulano allá la gente no se imagina la cantidad de personas que van que se le cubre el seguro de salud se le cubre su seguro de salud complementario ¿verdad? que es lo primero y también reciben un ingreso mensual sin haber aportado nada en su momento a a algún fondo de pensión pero si se le da incluso a peloteros que han sido jugadores estrellas en grandes ligas que reciben una pensión de la asociación o la federación nacional de peloteros profesionales este es romanense si jugó con las estrellas duró poco en el béisbol invernal porque jugó muy poco veo aquí que se retiró inclusive a los 26 años de edad y es cierto que en la temporada del 81-82 en 43 juegos que jugó en la regular batió 408 si luego de ahí batió 340 luego fue bajando hay que ver finalmente que le pasó para dejar el béisbol tan temprano con 26 años un año con el liceo y luego volvió a las estrellas y se retira de la pelota de invierno con tan solo 26 años de edad si me dice el amigo Diego Guzmán colega que vive allá en la romana todavía Pedro Hernández al parecer alguien le hizo una entrevista no sé quién fue ese tipo de entrevista la hace usualmente el chico Sandy no sé si fue el chico Sandy que la hizo yo hablé un momento con el productor el chico Sandy que nos escribió por otro caso de otro pelotero lo que pasa es que ese otro pelotero no voy a mencionar su nombre por respeto porque cada quien es dueño de sus acciones pero ese otro pelotero estaba en vicios y se le ayudó en un momento en un proceso de recuperación y se cubrió por completo allá en la federación de peloteros pero se le entregaba dinero y lo usaba para otra cosa lo malgastaba lo malgastaba pero no no de manera correcta no no en vicios con su enfermedad alimentar ese monstruo de manera consistente no creo que sea la salida para uno poder ayudar y demás entonces esa persona ya ha dado entrevistas en diferentes medios pidiendo que se le vaya su auxilio se le auxilia y no usan el dinero de manera correcta esa es la realidad incluso un familiar cercano de ese pelotero se comunicó con nosotros y nos dijo que por favor que no nos siguiéramos aportándole a conocen el caso claro claro entonces pasa muchísimo miren como hay artistas que también pasan en la misma penumbra y tú dices ah bueno pero debemos ayudar a fulano porque en su momento fue un gran artista y demás si pero tú ves que al mismo tiempo van pasando por por el mismo calvario mental de no poder trabajar de otra forma pero es que eso no es ayudarlo no 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 y eso y oye y es un tema mental eh que la gente entiende que es solamente una ayudita y ya es una enfermedad que tienen más allá de de un órgano eh lo tienen en el cerebro esa es la realidad hola buen día buenas buenos días buenos días buenos días como están ustedes bien si deme por lo menos menos un minuto el corazón de Dove eh que fue creada para el mejor aficionado no debería manejar el asunto ese profesional porque eso es Amastel eso es Amastel eh el clásico mundial en el domingo cuando fuimos campeones cada que te pasa una ronda los organizadores dan un sobre para desarrollo mejor de tu de ese del país eso no se manejó nunca se hizo un tornillito de a nivel nacional de alta restritiva provincia lo único ahora la presidencia desembolsó 800 mil dólares y no no hubo un rembolso que debiera ofrecer un rembolso y lo que aleja no que vamos a hacer para asuntos menores ahora futuros eventos menores que no te van a hacer y eso es que es una auditoría y la presidencia obligada lo es el teca obligada que lo devuelva porque aquí ahora mismo a nivel provincial pero tenemos otra una potencia en el béisbol no se invita ese dinero a esa niñez que está en esos campos ahí cual yo no confío más en la federación porque esa es una institución de lucres con fines lucres de desfalcimiento del señor Tito Pereira ha habido cuestiones tremendas ahí y eso el ministerio de puerto el comité el comité que estoy manejando con las federaciones el señor Gabriel que le señale eso porque en verdad la federación no tengo las otras pero ahora mismo no se hace un trabajo para tantos fondos que consigue porque cada que tú pasas una segunda ronda una tercera hay dinero para el bebol menor y aquí hay una tremenda corrupción desde el difunto Tito Pereira Dios mío 2212116 saludos buenos días buen día buen día Ricardo y el grupo hola saludo saben que yo ya estoy cansado yo quiero que ustedes le expliquen a las personas cómo es el funcionamiento de un roster porque oye cada vez que uno entra en la red que vea la gente diciendo que no salió ya que no quieren saber de los dominicanos mira cómo bajaron a Brito le van a joder la carrera mira lo que pasó con Andújar que Gary Sánchez pero cómo que la gente tiene que entender que al muchacho lo bajaron precisamente porque tiene opciones para bajar a Liga Menor y puede usar a otro jugador en ese tiempo o sea qué es lo difícil en eso para entenderlo tú sabes que gracias a ti por la llamada no la gente no entiende eso además los Yankees tienen un tema con el público dominicano y es que hay inmediatamente una buena actuación de parte de uno de los nuestros lo bajan a Liga Menor ya piensan en Miguel Andújar porque es verdad que lo de Miguel Andújar con Dominicana y los Yankees se movió y se removió mucho ese Sancocho de verdad que se movió muchísimo Andújar se pasó años en el equipo de Nueva York con los Yankees teniendo esas opciones para poder mantenerle arriba y abajo cuando así lo decidieran hasta que finalmente nunca lo cambiaron en un momento en el cual se entendía que podía aprovecharse y la verdad es que con él hay un tema pero hay un tema porque la gente piensa que hay un tema también de que no lo hicieron como uno quisiera que lo hubieran hecho claro ya la gente está prejuiciada lo que pasa es que las organizaciones de béisbol como todo en la vida como los bancos como la firma de abogados como las empresas de ingenieros tienen plan de trabajo y estructuras y una cosa es que uno quiera que hagan lo que uno quiere y otra cosa es que ellos hagan lo que ellos creen que le convenga dependientemente de que le convenga o no los Yankees de Nueva York bajan abrito luego de la apertura que tiene muy buena porque los Yankees prefieren tener un brazo en el bullpen a tener un quinto abridor eso es un plan de trabajo que tienen los Yankees de Nueva York no quiere decir que quieren que vetarle la carrera a Brito y que no a Brito se le dio la oportunidad a los Yankees de Nueva York tú sabes que lo delicado de esto es que algunos que se hacen llamar comunicadores lo colocan en redes sociales como creándole dudas a la gente yo vi algunos pseudo comunicadores que hay que lo que hacen es hacerle un daño porque las redes tienen una apertura positiva pero con un balance negativo también y lo colocan como con un morbo bajaron a Brito los Yankees de Nueva York son una institución primero la más exitosa del mundo y segundo que si eso pasa con un americano con un venezolano nadie estuviera opinando de nada nadie y tú puedes estar seguro si de haberle caído a palos en esa primera salida la gente ah mira porque le fue mal oye también es un negocio señores mira esta esta página número 28 de la libre en el día de hoy que dice a propósito de que Wander Javier pelotero firmado con el equipo de Minnesota en el año 2012 por 4.5 millones se retira al béisbol se retira porque no no pudo no pudo enfrentar las lesiones que que le fueron saliendo en el camino porque lo digo porque un negocio los equipos también pierden pierden muchísimo a ese muchacho le dieron 4.5 y no pudo llegar a grandes ligas nada no pudo ni cerca de llegar a grandes ligas su nivel más alto ¿sabes cuál fue? triple A 7 juegos más nada es que es un negocio y la gente no critica y la gente nos habla de cuando un pelotero le dan un gran contrato y no le rindan a un equipo de grandes ligas que pasa mucho o le dan un gran bono y no llegan a jugar ni siquiera a doble A ni más ni menos el equipo de grandes ligas le dan 5 millones de dólares y luego de ahí el pelotero ni siquiera juega a doble A legal y ese dinero ¿dónde está? ¿quién? ¿quién? señala al pelotero en ese momento nadie lo señala pero ¿qué le ha hecho República Dominicana a los yanquis? que los yanquis tienen que tener algo en contra de los dominicanos por el amor de Dios el clásico mundial la primera teoría conspirativa no era que el grandes ligas y Estados Unidos no quería que los peloteros dominicanos fueran es que es complejo de victimismo en secreto le ha hecho un daño a este país Dios mío todo el mundo ¿quién? el famoso biberón pero tú no has visto el puente del chaleco ¿no? pero hay gente y me andan buscando y me andan matando eso es tan loco que hay gente que se inventa enemigos y ponen en las redes aunque me tiran a ti no te conoce nadie ¿quién te va a tirar? ¿quién te está tirando? exacto 221-21-16 solo buen día buenos días ¿cómo están? bien bueno siguiendo con lo que ustedes están hablando miren una cosa históricamente se le hace difícil al pelotero de los yanquis jugar en lidón no sé si es por un asunto o otro en los últimos años los yanquis también no eso no es coincidencia ¿no? no la coincidencia es que los peloteros los yanquis si lo buscan han jugado lidón en su mayoría en los últimos 5 años búsquenlo ahí está el caso antes de pasar a los vigilantes de Texas de Abreu Albert Abreu Albert Abreu sigue buscando podemos seguir el domingo Dios mío el domingo Germán pichó Miguel Andújar jugó Floreal ha jugado sigan busquen otro pelotero dominicano Gil Luis Gil pichó también búsquenlo el que no ha jugado es Severino por un tema de salud y que esos los piches no los han lanzado mucho tampoco y mira que te vamos mencionando tres piches ahí Gary Sánchez no jugó pertenece a los yanquis jugó búsquenlo Aaron Hicks oye los yanquis en los últimos cinco años cambiaron la mentalidad se dieron cuenta de que el invierno le cae bien a los muchachos búsquenlo peloteros dominicanos que pertenecen a los yanquis Ronald Goma no jugó aquí perteneciendo a los yanquis no sé si pertenece pertenece a Texas a Texas pertenece a Texas pero búsquenlo los peloteros dominicanos han jugado de los yanquis en Nueva York han jugado últimamente en el invierno ellos cambiaron el chip y eso pues eso llevó a la mesa de por qué razón aquí no dejamos jugar ok vamos a buscar la manera de que esto cambie y esa administración activa de los yanquis hoy lo ha hecho desmonta eso el que no ha podido jugar a este muchacho el Jason Jason Domínguez que pertenece al escogido y no ha podido jugar está muy crudo también estaba en la forlín yo creo que por qué pertenece al escogido que no ha jugado si perteneciera si perteneciera al equipo de su infancia probablemente lo llevo ese escogido turno ¿te crees? sí sí no no es que nos impira y ya le ha cogido brother lo que pasa es que se está no impira coge sótano no porque esos peloteros vienen aquí con un plan de seguirse desarrollando ese pelotero no viene con el plan de que de ser campeón si vos se perteneció a las águilas si no vos llevaba ya no porque el bar y son a forlín a jugar este artículo de Diario Libre está genial Jairo Vera 4.5 en el 2012 no llegó ni a triple A a jugar más de 10 juegos Luis Almanza al 4 millones firmado en el 2013 fuera ese de los padres Wander Javier los mellizos de Minnesota 4 millones Jeffrey Marte 3 millones Minnesota 2017 también está fuera del béisbol Adrián Rondón 2014 con Tampa 2.9 está fuera del béisbol Stalin Heredia Ariel Obando Nelson Gómez Philly Catillo Arami Ademán Ronnie Brito Verían Cruz todos esos otros los suman más de 15 millones de dólares de bonos todo está fuera del béisbol hoy oye los equipos nadie dice los golpes que reciben los equipos después de comprometer una nómina comprometer un dinero tan grande con esos muchachos y que al final de cuentas por lesión por poco compromiso por otras razones no puedan llegar a a sostener una carrera medianamente buena en liga menor sino que ni llegan a grandes ligas nada de eso hay que hacer la pausa si pero del crédito también yo lo dije no 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 dije diario libre buen loco página 28 diga la pluma Natanael Pergeneró pero lo dije lo que estoy inventando lo primero que dije buen loco que tú no lo hagas en el diario libre ¿cuánto escribe? no escribe Carlos Sánchez no escribe Romero diga especifique es verdad también escribe Romeo González claro y el director de de la sección deportiva el hermano Dioniso Soledilla y Don Bienbo también Don Bienbo tiene su columna también activa es real la comunicación efectiva pues lo dije primero que tú porque tú te lo inventas tú dices como que eres tú pero usted no da ni siquiera la pluma diga ahí lo escribió fulano Natanael Pergeneró es verdad entonces el perverso este claro que este es perverso que ese ahí no se mueva